tiktok es una plataforma donde circulan muchos vídeos de gente entreteniéndose muchos de risa y pocos de terror pero sin duda alguna hay casos en los que se escapan algunas cosas cosas que vienden del más allá cosas que no deberían estar en nuestro plano y por desgracia a franco andrés le tocó vivir una de esas experiencias su canal de tiktok actualmente no está en la plataforma no sabemos el por qué ha desaparecido pero sin duda no ha dejado rastro alguno si alguien conoce algo de su pradero favor de dejarlo en los comentarios él inició su cuenta como todos nosotros buscando entretenerse día a día pero poco a poco en sus vídeos se iban haciendo varias apariciones cosas que no deberían estar aquí hay vídeos en los que algunos dudábamos si eran reales o no pero la actuación de los animales hace difícil que puedas dudar si es real o no porque un animal no puede actuar este tipo de expresiones es por eso que los vídeos fueron haciéndose haciéndose cada vez más y más verídicos sobre todo en uno de sus últimos directos donde podemos ver que la llave se abre por sí sola pero no es todo lo que pasa en el vídeo pues también hemos visto como la llave de la regadera se mueve hasta atrás algo que es totalmente imposible pues la llave no se debería hacer para atrás al menos que hubiera una persona tirando de ella esto es sin duda algo muy escalofriante